¡Oh! ¡Me lo vean! ¡Oh! 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 Y Raji, no, Cuauhtego, Cuauhtego, ¡qué gol! Él no hace la pinta, Cuauhtego tiene su venta ¡Oh, we want to stand for you, so it's not! Want to be heroes, in fight with you ¡Firma a Cuauhtego! ¡Cuauhtego, va a solter! ¡Cuauhtego, Cuauhtego! Captain Power, Captain Power, yeah Captain Power, Captain Power, yeah Captain Power, Captain Power, yeah Ya, mi primer millón, ya, 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 ya ¿Ya lo hizo? Como les voy a tratar es que no fuera a jugar, te lo siento a usted Mejor a Ramón, que a Ramón, el servicio, Cuauhtego ¡Booool! ¡Chulé, Cuauhtego! ¡Bulga México! El servicio de Ramón, el remate de Cuauhtego ¡Si se puede, hubo! For to be heroes, in fight with you Shoulder by shoulder, for you Captain Power, Captain Power, yeah 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 You are my captain Captain Power, Captain Power, yeah With you I want to die Captain Power, Captain Power, yeah You are my captain Captain Power, Captain Power, yeah 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 I am following order from my captain I can kill them or be ready for die Yeah 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 Born to be heroes, in fight with you Shoulder by shoulder, for you Yeah We are soldiers, in fight with you We are soldiers, in honor of my Capitan All we want is to follow you side by side Yeah Ha Born to be heroes, in fight with you Shoulder by shoulder for you Captain power, captain power yeah Captain power, captain power yeah Captain power, captain power yeah ¡Gol! 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 Catanpower, Catanpower, yeah 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 I am following orders from my Capitan I can kill them or be ready for die Born to be heroes and fight with you Shoulder by shoulder for you The distance that takes from Tegos here comes The shot The one that prepares Tegos Blanco in his fight through TN Azteca They move practically to defend They are already 11 and it comes Blanco, it comes Blanco The one that takes you to defend Captainpower, Catanpower, yeah Catanpower, yeah Catanpower, Catanpower, yeah I am following orders from my capitán I can kill them or be ready for die For to be heroes and fight with you Shoulder by shoulder for you Captain Power, Captain Power, yeah Captain Power, Captain Power Captain Power, Captain Power Captain Power is prepared, with Blanco comes Gautemo with the impact Goal 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 ¡Se acabó la Navidad del Dr. García! Aquí están adelantos, para eso nos meten un favorista con la personalidad, la seredad, la confundencia y la grandeza de decir, hay momento, hay momento para matar a Francia y ahí está este tipo, que pasa la historia por ser el primero en meter gol en tres mundiales distintos ahí está Blanco, lo detiene el momento justo, y Roméné, como dice usted, dígame por favor en francés su lechita ya a dormir ¡Competile! ¡Edo 2, mi Roméné! ¡Se acabó! ¡Francia está contra las cuerdas! Yo una fobia, increíble, por Cuauhtémoc Blanco Un solo hombre, me humillaba así, perante a todos, perdóname Hola, soy Dragon, soy Arquerro ¡Hola Dragon! Gracias por compartir con nosotros ¡No te tengo miedo! ¡Repintan conmigo! ¡No te tengo miedo! ¡Otra vez sin miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Levanten las bolas! ¡El balón está conmigo! ¡Es mi amigo! ¡El balón está conmigo! ¡Es mi amigo! ¡Mis guantes son mi escudo! ¡Me protegen! ¡Mis guantes son mi escudo! ¡Me protegen! ¡Yo soy un buen arquero! ¡Yo soy un buen arquero! ¡Te puedo detener con Tejo! ¡No te tengo miedo! Perdón, me equivoqué de grupo ¡Mis guantes son mi escudo! ¡Mis guantes son mi escudo! ¡No te tengo miedo! ¡Mis guantes son mi escudo! Gracias.